Sonido Nazca Sonido Nazca Andamos por ahí Hay límites no loco, se caliente, chate pa' la Toda vida en casa, presidente, el padre es que lo trao, yeah Yo también le hago, ya Bele, mamá, muevelo así, muevelo ahí, y ando ahí Hay límites no loco, se caliente, chate pa' la Toda vida en casa, presidente, el padre, chate pa' mi lado, yeah De la época, no veo así, muevelo ahí, y ando ahí Tengo los huevos que ustedes no tienen y nunca tuvieron Tengo la cuenta llena de cena y ustedes ven agujeros Dicen que me la callé y en la calle nunca lo vieron Que mi ex pregunte todo el día, por mi eso me dijeron Ya te escucho, te escucho, te escucho, estamos ríos, estamos jajos Estamos viendo la vida en puro fútbol, ya me pasas pa' que soy Sin fin, soy loco, pero sin fin, el único caro, paro, lo comparto Sí, ey, ey, ey Uh, paraíso, me están llamando Tommy, ya me quema el coin, no pregunto si voy, yo estoy cansada de tanta mierda Tengo la cabeza de Detroit, ya no sé ni quién soy, tremendo tílico que se pierda Aquí vas a correr de mi post, vas a pegarme un call, baby no sé de que te atienda Y se fichó en mi post, lo que yo le pidió, y ahora tome pa' que aprenda Cándame por el 포, hay lindo lo, pose caliente, échate pa'l Todo ahorita en casa, presidente, el party floteo, yeah Tú pico a mi lao, yeah Dale mami, muevelo así, rúmpelo aquí, y... Andemos la radio, hay lindo lo, pose caliente, échate pa'l Todo ahorita en casa, presidente, el party floteo, yeah Tú pico a mi lao, yo Dale por mí, muevelo así, rúmpelo aquí, y... Esto es una producción De sonido De sonido